Amigos, estamos en el... Este güey me convence a subirnos a la montaña rusa de New York, New York Echa estampita El rey se rajó A ver si no se me cae el teléfono Disculpe, a ver si no se me cae el teléfono No pueden ver, aquí estamos No sé cuánto dura esta grabación No sé la calidad What's up? Pero miren Ahí está Les dejo mi jeta Esta madre da miedo Voy a ponérselos así Llévate la chenura Ahí está el chico de Darío De mañana se le va a pegar el candelo Señoras y señores Llegó la hora de la verdad Agárrense Fierro Vámonos Ahí voy Ahí viene la buena Ahí viene la buena Y no se me salió ni un chico de esto Ahí va, ahí va Ya casi, ya casi, ya casi Mierro, mierro, mierro ¿Qué tal se siente el corto? Como pueden ver Lo tomamos con mucha tranquilidad No pasa nada Tranquilito Sencillo Ahora nos vemos Que grabamos de contrabando ¿Qué tal se siente el corto?